y Lemon Nation como support. Y nosotros que tenemos que estar a puntito de arrancar con fase de Pixivans, ahí tenemos tanto a Jazz como a Rimminton, aquí nos tenéis a nosotros, a Keire Zarrarum y a mí, y por supuesto, al bolígrafo. Al bolí y al muro, che. Yo quiero poner, Quentin, yo quiero que un día llevemos un chaleco esos con corbata. Nos tenemos que poner de acuerdo. Vale, el día que Rarrum venga, tú y él. Por mí, me parece perfecto. La chaqueta, ya sabes, que a mí no me gusta nada. ¡Ahí está! ¡Esto es lo bueno, señores! ¡Para esto hemos esperado todo este rato! Porque... ¡No! ¡Ahora sí que sí! ¡Arranca la fase de Pixivans! ¡Tinsomis contra Cloud9! ¡Vamos a ver! ¡Primer van! ¡Rumble! ¡Qué sorpresa, ¿no? Ya estamos. Está jugando uno de los mejores, si no el mejor Rumble de toda la LCS norteamericana, el equipo rival. Y te diría que toda la LCS en general, ¿eh? ¡Uy, Tristana! Este van sí que no me lo esperaba. Se lo quitan a WildTartel. Como siempre, ya sabéis, las prácticas de los equipos son privadas. Evidentemente, Cloud9 sabe mucho más de Team Solomit que nosotros. Sí. Pero Tristana no está siendo una de Gary, al menos, en la LCS norteamericana... Eh, europea, perdón. Que se haya visto mucho. Vamos a ver por dónde siguen los chicos de Team Solomit. Una de las preguntas que tengo es qué pasará con Lee Sin. Cloud9 que tendrá que manejar Rek'Sai seguro. Ese Kassadin que se lo quitan, en mi opinión, a High. Tenemos al señor LocoDoco. Leblanc fuera para Bjergsen. Su Z sigue estando abierto. Preguntabais antes por el chat si Bjergsen podría jugarse. Eh, hay una cosa que lo siento mucho, pero esto lo tengo que decir. Si es verdad, yo ya me he quedado flipado. No sé si sois amante del fútbol sala. Pero el mejor portero de historia de selección de fútbol sala. Campeón del mundo varias veces. Como yo amante del fútbol sala. Sí, el señor Luis Amado nos dice... Colega, mándame un saludo en directo y te dedico un gol. No sé si es él o no, pero yo lo digo por si acaso. Porque ahora mismo estoy muy emocionado, ¿eh? Esto va en serio. ¡Ojo! Es verdad, es verdad. ¡Pu, vaya! Luis Amado, genio y figura. Esto sí que es increíble. Ni Dalí, último por parte de Cloud9. Lissandra que se la quitan a Vols. Rek'Sai abierta. Y Dairos, que en fin, parece que se acaba de despertar con ese peinado que nos lleva el hombre. O eso, metido los dedos en un chofe. Sí, bueno, opciones para todos los gustos ahí, así que está claro. Y la cosa que ha cambiado, comparado con el EU, vemos... Se van de Nidalee, se van de Tristana. Bastante... Lo que no ha cambiado es Kasaden y Lissandra. ¿Qué pasa con Rek'Sai aquí? Pero eso te iba a decir, o sea... Tan poderosa como es, alguien la va a coger. Vamos a ver a Rek'Sai en esta partida. Digo yo, supongo. Pues vamos a ver, no lo tienen claro, no lo tienen claro. No, no lo tienen nada claro, eh, LocoDoco. Era uno de los cambios que comentábamos, al menos en la LCS europea se veía muy, muy claro. La velocidad de picks de los equipos aumentó drásticamente cuando tenían el coach respecto a temporadas anteriores. Ahora está ahí LocoDoco, pero Team Solomit... Ahí está. No se aclaraba. Al final es Rek'Sai directamente para los chicos de Team Solomit. Cloud9 tenía que contar con esto seguro. Así que a lo mejor tienen algún plan para ello. NAR, Sivir, directo para los chicos de Cloud9. Así que no se lo piensan ellos. Tenemos top lanería de carry. Y a ver qué hace Santorini y Bjergsen. Pues vamos a ver, bastantes... Bastantes dudas en Cloud9. No, eh, lo tenían clarísimo. NAR con Sivir, que al final estaba habilitada como decíamos antes. Y sin embargo, los europeos en Team Solomit se lo toman con más calma. A ver qué es lo que nos enseñan Rek'Sai, que en principio va a ir a la jungla. LocoDoco, que no lo tenía muy, muy claro. Y es algo que siempre está en Cloud9 Rarum. No nos engañemos. En la libreta es el mejor equipo. Hasta el día de hoy. Unos cracks. Yo creo que al menos, si hablamos de historia del equipo, yo creo que es el mejor equipo en fase de Pixivans que hay en la LCS norteamericana. Así que me sorprende bastante que han dejado pasar a esa Rek'Sai. Si es que no tienen algo planeado. Los chicos de Team Solomit que siguen apurando hasta el final. Hay un árbitro ahí hablando con ellos. No sabemos si tienen algún problemilla o qué. Jinx, que parece que va a caer a manos de WildTartle. No quiere saber absolutamente nada de Graves. Janna para el Looseboy. Y los chicos de Cloud9 que vuelvan a estar al mando. Lo más normal sería que dejaran el pick del Millenar para el final. Así que esto significaría jungla para Meteos, support para Demon Nation. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo porque Jinx también es uno de los personajes que no hemos visto en estos días en Europa. Bueno, sí. Creo que hubo una vez Jinx. No, no, no. ¿No? No, no. No hemos visto a Jinx. No hemos visto ni Vaneda ni Picada, la verdad. Anda, anda que se me olvida, eh. No pasa nada. Son muchos campeones. Son muchos picks, Quentin. Un patinazo de estos es una cosa normal. Vamos a ver. Lo pasa aquí. Nos preguntan que si vemos posible una Kalista en esta partida. Tanto Sneaky como WarTotel la han spameado en solo queue y no les extrañarían. Charly. Ahora ya es difícil. Salvo que alguno de los dos Millenar se atreva con Jinx o con Civis respectivamente. Sí, la he leído un poquito tarde. Pero Kalista es un personaje que de momento no está cuajando mucho en competitivo. Vamos a ver si en N.A. sí. Pero no es el momento todavía de ver muchas Kalistas. Bueno, y ahí como comentábamos, ese pick de Elise, pick de Thresh. Los chicos de Cloud9 con esos dos campeones. Tienen una setup bastante, bastante agresiva de cazada. Una maraña, una sentencia de muerte y la pueden liar bien liada. Me gusta cómo juega Cloud9. Y como comentábamos, el último pick lo tendrá High. Team Solomit. Parece que se confirmaría ese Rek'Sai y Jungla para Santorin. También, Bjergsen con Azir en la Intel Street Masters no le iba demasiado bien. Y parece que se atreva a probarlo una vez más. Lo hizo... bueno, no estuvo muy fino, la verdad. Hay que recordar también que jugó contra Unicorn Solof y dieron un nivelazo. Tenéis la partida a subir a nuestro canal de YouTube. YouTube.com barra es el Spain. Y a falta de 15 segundos, White Turtle y Luz Boy que tienen que elegir los dos últimos personajes. Irelia, que era algo que nos reíamos que Irelia y yo. Que iba a ser la novedad de Yasuo, pero al final no lo fue. Y al final cambian a Ari, parece. Ya sabemos lo bueno que es Bjergsen con los asesinos. Irelia y Ari finalmente. Se confirma que le salió a la jungla. Y nos queda Lemon Nation junto a Charlie. A ver qué dice Cloud9. Pues no te extraña un Zed, eh. Ya veremos. Esa Ari también la pueden haber utilizado Team Solomit para quitársela a High. Con el hechizar hubiera sido una auténtica fiesta. Pero al final, un personaje que todavía es mejor en cazadas. High va a jugar al pescado, va a jugar a Fizz y Quentin con este pick. Ya tenemos los 10 para grieta el invocador. En el equipo de Team Solomit, Irelia, Santorin con Rek'Sai, Biersen con Ari, WildTarter con Jinx y Luz Boy con Yana. En las filas de Cloud9 tendremos a Bols con el pequeño NAR. Meteos que va a jugar Elise High con Fizz. Sneaky con Sivir y Lemon Nation con su Thresh. Por cierto, ambos supports que utilizan extenuación no me extraña. Pero así a bote pronto, al menos a mí, los picks de Team Solomit me gustan bastante. De todos modos, la composición de Cloud9 tiene más sinergia entre sus componentes. Finalmente, por ejemplo, entre Sivir y NAR. Muy sencillo iniciar con eso. Y la misma historia de siempre. Si Elise da una maraña. Si 3 da una sentencia de muerte. Eso es muy bueno. La cadena viene detrás. Y el pescado que va a llevarse el que reciba el CCE, pues no se lo quita nadie. También es verdad que nunca hemos visto el Fizz. Deja ya un nivelazo. Pero es posible que lo haya estado entrenando. De todas formas, 3 y Elise los vemos muchísimo juntos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ramos. Porque el Cómo es muy bueno. Lo que dice Ramos te otorga ya no solo la ventaja de dar el gancho, de dar la maraña. Sino también el poder hacer roaming. Es decir, 3 se da un momento, haces el gankeo de a 3. Te llevas a alguien y luego ya digamos que cada uno recupera su posición. Ahí tenemos a jugadores, por cierto, Lemon Nation. Madre mía, vaya barbaza se ha dejado. Y hay una cosa, digamos, el eslabón de B de Cloud9. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero siempre ha sido que quizá a nivel individual haya sido nunca el mejor midlaner de Norteamérica. Pero bueno, vamos a ver qué tal contra Biersen. Aunque para mí ahí tomó el corazón partido un poquito. Pero así que sí. Dos cracks. Arranca la NCC Norteamericana. Team Solomit contra Cloud9. Y en cuanto acabe, para adelante, a toda mecha. Ay, ay, ya empiezan, nada, ni 20 segundos de partida. Ya empiezan esos cánticos de Team Solomit, Team Solomit. Aún así, las votaciones las miraba antes del partido en Lollisports. Estaban 51%, creo, a favor de Cloud9. Creo que no nos lo han enseñado aquí en directo. Y que los chicos de Cloud9 han ganado mucho terreno en cuanto a votaciones se refiere con Team Solomit. La línea que va a tener Hai va a ser complicada. No solo porque es un emparejamiento, al menos en los primeros niveles, difícil para Fizz. Especialmente en un midlaner tan agresivo como Comeo y Biersen. Pero es lo que comentabas antes. Lo único que se le critica a Hai es su nivel individual. Y precisamente es el punto fuerte de Biersen. Un midlaner que con las manos te hace lo que quieras. Sí, no, no. Desde luego, si no es el... ¿Cómo decirlo? El mejor midlaner en cuanto a talento de toda la LCS. Ese ya no hablo solo de norteamericana, sino europea también. Le falta muy poco, ¿eh? Hablo de talento, ojo. Cloud9, que lo que hace es guardear. Sabemos que le gusta muchísimo el cambio de línea. Aquí podemos tener pelea. Cuidado, se van a encontrar a Luzbo. Y Lemon Nation, que no tiene el gancho aún, lo va a subir... No. No. No lo tenía muy claro, ¿eh? También habrá que cazar llana no es una de las mejores situaciones. Qué pena, Raro. Bueno, si le saques el destello, Meteos podría tener un ganqueo. Por cierto, otra de las grandes preguntas, Quentin. ¿Cómo va a jugar Meteos en esta temporada? Parche 5.1. Generalmente a la referencia de los junglas de la LCS norteamericana. Muy bien, aquí Team Solomit detectando ese cambio de líneas que proponen los chicos de Cloud9. Me sorprende. No te voy a decir lo contrario. Me sorprende bastante que Sneaky y Lemon Nation quieran ese cambio de líneas. Pero, como siempre, ellos mismos se consideran débiles en esa etapa del juego. Así que cambio de líneas para Cloud9. Uno de los especialistas de este tipo de jugadas se sienten muy, muy cómodos haciendo esto. Ya veis como Lemon Nation forzará que la línea se les pusee en contra. Y lo más importante de todo también. Dairus tiene un campeón que al 2 contra 1 no es especialmente bueno. Y Vols, desde lejos, puede farmear con el Boomerang. Lo hemos visto muchas veces. Es uno de los mejores personajes en ese sentido, NAR. Es verdad que se le ha nerfeado un poquito la reducción de enfriamiento al recoger el Boomerang a la vuelta. Pero bueno, como ya sabíamos, Cloud9, que le encanta hacer ese swap. Y además, Vols, con muy buen criterio. Dairus hace lo mismo a pasar por la jungla. Eso era algo que en temporada 2014 veíamos muchísimo en verano, Rarum, pero en este split de primavera no estaba siendo habitual. No, para nada. Aunque en algunas partidas en concreto sí. Esporádicamente, muy esporádicamente, en líneas muy desfavorables al 2 contra 2 en bots y que habíamos visto algún cambio de líneas. Pero, en fin, no me parece que al menos por la configuración de las líneas sea justificable ese argumento. Ya veis como Vols, desde lejos, con el Boomerang va a poder farmear todo lo que le dejen, en realidad. Tampoco es algo que deba preocuparle mucho a NAR. Ya lo conocéis. Un personaje que con muy pocos objetos es capaz de hacer verdaderos destrozos. O hacer mucho daño o aguantar mucho daño. Vemos como se ha subido el salto a la E de segundas para evitar ser castigado. Y desde lejos está farmeando con el Boomerang. Ya lo tenemos a nivel 3. Se va a transformar en Meganar. Podrá seguir haciendo lo mismo con la piedra. También conocido como Pedrolo. Fijaros el minion catapulta. Ahí se lo lleva. Así que, muy tranquilo. Mientras tanto, Dairus lo pasará un bastante peor. Al menos sobre el papel. Y además, Bors, es que no está haciendo ningún problema para... A ver, no está haciendo el farmeo óptimo, está claro. Pero si te fijas, no le están pudiendo zonear. No está pudiendo perder mucha experiencia. Nivel 3 ya. Es verdad que Dairus con Ideria bajo torre no debería tener tampoco muchos inconvenientes. Por cierto, un muy buen Shander Viersen. Pero hay tranquilamente. Y en cuanto al farmeo en medio, ¿qué importante es para estos dos asesinos subir a nivel 6 antes que el otro? En principio, Fizz es mejor en este emparejamiento. Pero Viersen es Viersen. Y parece que han decidido dejar a Jinx sola. Y es Janna la que está riendo la línea de arriba, quizá para ayudar un poquito a Sairelia a que no se queden muy por detrás. Vamos a ver cómo reaccionan. Pero Jinx va a seguir farmeando bien abajo. Lo que pasa es que, claro, con esta situación, Narno va a tener mucho problema. Y ahí está Santorin. Viene con el... Bueno, con el Submanino que tiene el Exide. Por cierto, Rav, nos están diciendo en el chat que vas un poco por detrás. No sé si... 4-34. 35. ¿Qué ha pasado? 36. 14 segundos por detrás, ¿eh? ¿14? Sí, sí, sí. Estamos en el 4-55 ahora. Pues nada, Misterios de League of Legends. Sí, está claro. A ver, te voy a decir que no sé si es nuestro. A mí esto no lo ha pegado ningún tirón ni nada. Es raro. Pues no lo ha pegado a nosotros a lo mejor. No lo sé, no lo sé. Actualiza, pero... Está actualizando. Bueno, vamos a ver si nos sincronizamos ya y si no, no tenemos problema en pararlo luego. Y de momento, Quentin, lo que sí vemos es una igualdad de todas las líneas, más bien de todos los roles. Pero sí que vemos a Irelia por detrás. Quizá esa sea la decisión de que ya no haya ido arriba porque fíjate que tiene 26 Minion Air y 9 Irelia. Bastante por detrás y esto puede ser un problema. Muchísimos detalles. La diferencia de farmeo entre Dairus y Bolls ahora es muy, muy radical. Y... Y poco más. Rarum, ¿cómo vas ahora? Me he actualizado otra vez porque cuando comentáis el farmeo de 26 de Naryo estaba en 22. Vale, pues tiene pinta de que salga el... ¡Le volation del gancho! Le pone al interno también a Sneak y no la recoge aún. No, parecía... Es un buen castigo sobre Dairus. Sí, pero yo pensaba que la iba a recoger para intentar matarlo. A lo mejor no querían tampoco exponerse demasiado, quedase vendido. Ha hecho lo que tenía que hacer. Y Dairus sufriendo mucho con Irelia. Respecto a lo demás, Cloud9 que ya tiene una ventaja en oro muy sólida solo por farmeo. El suave ha salido muy bien en estos momentos. Y a ver qué es lo que hace ahora mismo Meteos. Parece que va a venir a por Jinx. Y al igual que viene a por Jinx, está Sandorin preparado para hacer un... Están tres allá abajo, ¿eh? Ah, lo han visto, lo han visto. Han visto tanto... No lo han visto, pero saben que está ahí. Tanto Fizz como Meteos. Y ahora va en medio. A ver ahora. 6-20. 21. Buah, 10 segundos por detrás. Quítale 10 segundos, Rarum. Quítale 10 o 12 segundos al buffer. 10 segundos por detrás. Sí, sí, mira. 6. Ahora mismo 40. 41. Es raro. A lo mejor nos ha pegado un tironcillo. Sí, creo que os ha... O sea, debe haber quitado el delay. Sí, tiene toda la pinta. Vale, pues intenta con un buffer cero. Está yendo bien, ¿eh? No se está parando. 7 ahora mismo. 7-1. 7-2. No, ahora más 10 segundos por delante. Estamos al 56. 57, Rarum. 58. Nada, nada. Hay que esperar 10 segundos. Esto es... Ya sabes que el momento que no nos desincronizamos esto es un poquito de espera, pero... Pero ahí yo no sé en qué momento nos hemos perdido. 7-11. 12. Perfecto. GG. GG. Ahí estamos. Ahí estamos. Que todo sea eso, Quentin. Efectivamente. Un poco de novedades. Mientras no entramos en pánico... Aquí tenemos a Bielsen con High. La verdad es que decíamos lo importante que da nivel 6 para ambos, pero no... No, no. También vemos, Quentin, lo que te quería comentar. Vamos a ver... Tenía mucha curiosidad por ver qué objeto se buildeaba Meteos. Más que nada porque con el objeto que te buildeas en la jungla dices mucho de cómo vas a querer jugar. Ha empezado con el filo de explorador. Eso tampoco es muy significativo. Porque ya hemos visto cómo hay otros junglas que optan por vendérselo y comprar después la espada del acechador. Pero... Vaya, esto se me caga de parar a la bestia. ¿A vosotros también? No, va muy bien. Pero bueno, que te estaba comentando. Parece que va a jugar un poco pasivo. Estoy preguntando ahora mismo en el chat qué significa nivel 6 para ambos. Bueno, en los personajes en general recordamos que a nivel 6 se desbloquea la habilidad definitiva. La ultimate o como queráis llamarlo. La R de toda la vida. Pero en el caso... Ahora sí que se nos ha parado. Y en el caso tanto de Ari como Fizz... Por cierto, vamos a meterle un update y lo explicamos tranquilamente. Rarun, ¿estás en 22 segundos dándole con buffer? No, a mí ahora me está funcionando. Pero bueno, ya sabéis. Esto es la señal que nos llega directamente desde Los Ángeles. Perdóname por el tranquilo porque vamos a retomar donde nos hemos quedado. O sea que no... Ahora se me ha vuelto a parar. Es normal. En los primeros días hay algunos problemillas. Y lo que os estábamos diciendo, en nivel 6 es importante porque ganas la última habilidad. En los asesinos puedes tirarte encima del otro. No tienes por qué matarlo, pero le fuerzas a irse a base normalmente. Hombre, está claro que el salto de calidad, además de estos dos personajes concretamente, porque puedes tener a otros que quizá puedan forzarte a ir a base jugando agresivo. Por ejemplo, esa Acasio que llevamos viendo muchos de estos días, a nivel 6 está claro que tiene un ulti que puede determinar cualquier jugada, sobre todo un teamfight. Pero sí que puedes sacarte de línea impactándote Qs, impactándote... Sin embargo, en este caso, si bien necesitarían la ayuda de un jungla, por ejemplo, con un town de Ari, cuando llegan a nivel 6 es cuando realmente pueden tirarse encima del otro y hacer los plays. Vale, ahora estamos bien. ¿Rarun, 8.52? No. 58, ahora 9. Vale, pues 3 segundillos de diferencia, así que hay que recuperarlo. Ya lo hago yo, no te preocupes. Vale, genial. Tener en cuenta lo que os estábamos diciendo. Nosotros utilizamos este team siempre y siempre ha pasado esto. O sea, que no digáis que estos son fallos del streaming, porque... Por desgracia, suele ocurrir. Pero bueno, bien. Seguimos con la partida que tenemos a Santorín. Él no sabe, pero nosotros sí que le están viendo. Y la verdad es que ahí no debería llegar a ningún sitio. Como estábamos diciendo, el swap de Cloud9 ha sido muy bueno. Es verdad que no han conseguido ningún objetivo en forma de torre, en forma de dragón, pero... Han conseguido una ventaja de lo importante. Han zoneado Irelia, le han dado ventaja a NAR. Y Meteos bastante más activo que Santorín, sobre todo farmeando, nada diferente. Pero seguimos esperando la primera sangre. Ahora cuente por dónde estáis. 10-0-2. 0-1. 0-2. No. Mientras sea. Y ahí vemos el pescado de High. No. Parecía que se iba tirado encima de Bielsen, no lo tenía tampoco muy claro. No es una de las mejores condiciones lanzarse sobre Ari cuando tiene el charm, sobre todo. Al fin le puede dejar en un lugar muy malo. Y por cierto, aquí Vox le está metiendo un palizón a Darius. No tanto en el farmeo como está en la línea, sino sabe que le saca dos niveles, sabe que puede hacer Permanfush. Con dos niveles de margen y sobre todo la capacidad de transformarse en meganar en un ganqueo. No deberían ser capaces de matarlo. Y Santorín que se va a encontrar un pinguar muy hermoso y probablemente lo limpies. Ahora cuente en 10-45-46. Pues no sé qué estás haciendo, pero 10-40, 10-41. Es raro, ¿eh? Cada vez tienes más diferencias. Sí, no, no. Ya te digo, es muy, muy raro. Y ahí tenemos a Bielsen que se tira encima de High. Lo vamos a trabajar. Torre. ¡No! ¡Sí! Primera sangre para Bielsen. 1-0 para Team Solomir. Y High que esforzó mucho. Quería irse, pero no lo hizo. La magia del Middayler de TSM, la verdad, que impresionante ese uno contra uno bajo torre. Consiguiendo la kill, yo diría que con cierta facilidad. Y ahí tenemos gancho de Monation. Guaidarte, el despellejar es bueno, le saca el flash. El mascafuego. Buen escudo de Sneaky. Un hit más. Dos, tres. El curar la última y de Luzwey. El Mega de Rock. ¡No! Se paró. Y esto me parece a mí que además le ha pasado a ellos. Bueno, pues... Ahora, ahora debería volver la imagen. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto lo prometo que ha sido también en general, ¿eh? Ahora, ya estamos de vuelta. Ya te digo que no está muy católico el streaming hoy. No, no, no. No está muy fino. No nos hemos perdido nada porque se ha congelado y hemos vuelto. Se salvan en Team Solomir. Se salvan en Cloudmine por poquito. Ahora, el que no se salvó fue High. 1-0. Y Rarun, minuto 11.53. ¡No! Para variar. Sí, esto está difícil. Está dando algunos fallos, pero hay que recordar que es la primera jornada de LCS en Norteamérica. Y hasta que ultimen todos los detalles, de momento, estoy seguro de que irá bien pronto. Bueno, tranquilos que al final se arreglará. Por suerte. Respecto a lo que es la partida... Vamos a ver si ahora sí. 12-11. 12. ¿Qué va? 12-28. Y ahora nos han quitado el buffer otra vez. Creo que estáis con 0 de buffer. Pues prueba con 0 de buffer. No lo sé, Rarun. Es que es muy raro. No, no. Sí tenemos buffer, ¿eh? ¿44? Un poquito. Tres segundos, me diré. Estamos en 12-45 ahora. Es que me va pegando tirones finos. Sí, sí, sí. Ya te digo, es... No está muy bien esto hoy. Ah, otra vez. Mejora un poco la señal. Bueno, lo que vamos a hacer es otra vez... Yo creo que vamos a tirar del otro método, Rarun, y nos vamos a dejar historias. Y luego ya si eso volvemos. Vale, perfecto. Pues nada. A ver, ¿dónde tenemos el enlace? Por aquí está. ¿Lo tienes? Si me lo pasas, mejor que mejor. Vale, sí, te lo pongo ahora mismo. Bueno, ya voy poniendo la imagen. A ver si lo ponemos primero en HD. Que si no se ve un poquito flojo. ¿Qué hay eso? Pega sus teroncillos también, eh. Sí. Parece que... Ahí está. De todas formas, os aseguro que no os estáis perdiendo nada porque la partida está siendo bastante pasiva. Todo el rato. Bueno, ahora solo falta que se pongan a buena calidad, digamos, y... Y ya está. Lo dicho. Ahora mismo, ya decimos, minuto 14.27, hay que multear también este stream. Sí, señor. Y respecto al otro... ¿Estás conmigo, Rarun, entonces? ¿O estás con nosotros? Sí. Vale. Y lo que vamos a hacer es mirar lo del tema de la calidad porque no se puede ver tan mal. Bueno, habrá que darle... Habrá que darle una vuelta porque se ve... ¿Tú lo ves bien en HD, Rarun, eso? No, entre comillas. Que no está. A ver si salta en algún momento, pero bueno. Buenas notaciones de Solomir que van a conseguir doctores en la línea de medio. Y ya os digo, nosotros chicos, en cuanto tengamos un momento, arreglaremos este desavisado porque la verdad es que no merecéis esto ni mucho menos. Bueno, más que arreglar, esperemos que lo arreglen ellos. Sí, pero... Sí, porque esto no es cosa nuestra. Sí, pero tened cuenta... Que al final lo emitimos nosotros, vaya. Sí, ese es el tema. Pero bueno, esperemos que la señal que nos llegue en HD... deje de llegarnos entrecortada y podamos tener la fiesta en paz. Pero bueno, para ir tirando mientras... Esperemos que arreglen ese problemilla, Quentin, yo creo que con esto vamos tirando. Sí, lo que vamos a hacer ahora, Rarun, es poner esto en HD, ahora que no está pasando nada. Páralo como 5 segundillos. De hecho, ahora podemos sincronizarlo un poco. Y hasta que se... Que se vea bien, porque se vea bastante floja. Bueno, vamos a ver si sale de la... Y ahí aparece también el salto. Llegaba Biersen, se lleva aquí el Tartel. 2-0 para Team Solo Mid. Y Bolt quizá consiga premio también. Van a por Lurbo. Y el daño es algo. Llega el salto por su parte. La cuchara con Melan. Buena por parte de Sneaky. Un hit más. La última y de Yana. También el curar. Llega High. Buen pescado ese. Y esa kill va a ser para Cloud9. Balls que consigue la primera muerte del lado rojo en esta LCS. Y esto... Bueno. A ver qué es lo que pasa. Porque van a por Dairus. El aplastar es bueno. Llega también el salto de Meteos. También aparece High. Salta encima de bueno. Y kill para Meteos. 2-2. Y lo que no tenemos muy bien es porque esto se sigue viendo así. Vale. Vamos a resetear esto como estáis comentando en el chat. Porque ACD no se ve. Sí, además tengo la otra señal aquí. Se está parando también. Se para, se para mucho. Sí, sí, sí. Eso te lo confío. Las dos señales que nos hacen llegar se están parando. Pero... Ahora sí está. Ahora sí está bien. Vale. Ya lo tenemos. Rarum en directo. Vamos a hacerle bajar el juego. Nos dicen un poco. ¿Qué es segundo? 17-55. Sí. 56-57. Perfecto. Ya está. Perdonad. Perdonad, gente. Ya está arreglado. Lo sentimos de veras. Sabemos que es muy incómodo ver partidas con esa calidad. Y aquí tenemos la jugada repetida, Rarum. Saltaba Santorín sobre Lemon Nation. Vale. Podemos ver la gran cantidad de daño que recibiría Lemon Nation. Desde lejos, Wild Turtle, que conseguiría snipear con la ultimate y activar la pasiva. Pero bueno, se metía en un lugar bastante cerrado. Fijaros las trampas del mascafuegos, como evitaban que Sneaky pudiera seguir cazando. Pero claro, Balls con el salto y High con el pescado conectarían al final con Loose Boy. El kill sería para NAR. Y Cloud Nair, que no pierde el tiempo, se lanzan a por esta torre de medio. Pero no la consiguen. De momento, 4-2 en el marcador de torres. Cuidado aquí. Y ahí está. High está en un problema. Madre mía. Explota. Otra kill para Biersen. Santorín pierde muchísima vida. Él cae. Kill para Sneaky. El rappel de Meteos. El gancho de Lemon Nation. Pilla a Dairus. Bala por Meteos. Les hagan el flash de nuevo. Kill también para Dairus. 4-3 para Team Solomir. Balls que llega. Pero me parece a mí que es salvador de la patria poco. Falla la casa. Buen charme de Biersen. Y el mascafuegos lo combinan en el stun. Balls no aguanta mucho el empujoso de Dairus. Tiene que coger la linterna. Se va a salvar Balls. Pero Cloud Nair de momento por detrás de Team Solomir. Sí, en medio ya lo podemos ver. High se está llevando una buena paliza. De momento 2-0-2 Biersen. Es curioso también porque se ha hecho el encantamiento de presteza. También conocido como encantamiento verde. Con esas botas de penetración mágica de Nairi. Aquí tenemos las botaciones que están llegando a través de Twitter. Con esos hashtags TSMWin o Cloud9Win. Se han girado las tornas de lo que había por Lolisports antes. Y ya vemos por qué. El control de la grieta del invocador debería ser para los chicos de Team Solomir. Principalmente. Porque tienen la torre de medio todavía. Aún así Cloud9 se llevaría el primer dragón. Así que eso puede ser un factor importante también. También a favor del equipo rojo. Fijaros también que Meteos tiene ya curioso. Ese Sudario Glacial. Un objeto poco frecuente con esa Elise. Pero claro. Contra Jinx Quentin es un objeto que terminará en corazón de hielo. Y se agradece bastante. Sí, desde luego están en algo que estamos viendo hoy en Team Solomir. Es que en general están tomando muchísimas mejores decisiones. En ese sentido siempre ha sido Cloud9 en el equipo dominador en LCS. Por lo menos norteamericana. Pero hoy no. También es verdad que es primera partida. Es verdad que la partida no se ha acabado. Pero llegado al minuto 20. Lo único que Team Solomir no ha ganado. Y de una manera contundente es el cambio de línea. Pero después de eso. Muy bien, muy bien Cloud9. O sea, muy bien Tizolomir. Y Cloud9 aquí es una rotación muy buena. Torre de medio. Ahora sí que consigue esa torre de medio que ya ha aguantado bastante. Pero Vols está muy tranquilo. Nivel 13 respecto al nivel 11 de Dairus. Aún así ya vemos como Dairus tiene completada la trinidad. Tiene también un sudario glacial. Dentro de lo que cabe. Podría ser bastante peor para el top laner. Además conseguiría llevarse un kill. Bjergsen que de primera se hacía satenazo a la muerte de Ignia. Y los chicos de Team Solomir que tienen completamente ganada la línea de medio. Vamos a ver si se encuentran aquí en la jungla. Meteos está invadiendo la jungla de Team Solomir. Obligado a vaquear. Pero nada, difícil que quiten Quentin esa torre inhibidora. A estos minutos. Pero aún así les sirve para. Hacer mucha presión en la calle central. Colocar muchos guardianes de visión totales. Como estamos viendo en imagen. Dos en total. Y tener el control de esa zona de dragón. Ya veremos cuánto les dura. Porque aquí sí que en Cloud9 son auténticos especialistas. Por cierto también es Niki. Que tiene puñal de static con esa Sivir. Buen Team con ese kit. Con esa build. Es uno de los de carries más útiles. Para limpiar oleadas de súbditos. Sobre todo con... Bueno, pues activas el Ricochet, ¿no? Tres autoataques que van a hacer daño a todos los minions. También tienes el burst del puñal. Incluso ya muy grande. Desde luego no debería tener problemas Cloud9 en aguantar torres. Siempre que esté Sneaky. Pero también está el punto contrario. Tiene solo una capacidad muy buena de ganar las peleas. Ahora mismo vierse en Tenaza. 2-0-2. 200 minions. Minuto 22. Dragon que sale en un minuto. Recordamos que Cloud9 se hizo el primero. Como podemos ver con esa imagen. Que no se ve tan bien. Pero bueno, se ve. Y a ver qué es lo que pasa. Dairus que en principio se ha recuperado bastante bien de lo mal que lo pasaba en el swap. Y después de eso, poco más. La intención de Rek'Sai se tiene que notar por parte de Santorin. Incluso camino del Randuin. Lo que sí que Cloud9 ha ganado toda la visión en el río. Y a lo mejor Team Solomid regala el dragón. Aunque ya lo hemos dicho muchas veces. No es importante los dos tres primeros. Pero a partir de ahí todos los equipos ahí se preocupan. Pero fíjate la presión que tiene en medio Team Solomid. Con esto ya le están diciendo a Cloud9 que el dragón no va a ser gratuito. Además Dairus tiene la línea de top muy pushada. Alguien de Cloud9 pingueaba esa torre tier 2 de top lane. Sabían de sobras que la iban a perder. Está perdida ya. High además. Muy lejos de toda la acción. Lo tenemos en la botlane. Ahora ha baqueado hacia la base. Ya tiene la perdición del liche. Se braza aleta la buscadora. Y las botas de penetración mágica. Pero sin más con esta presión. Team Solomid ha conseguido que Cloud9 no haya podido hacerse el que sería su segundo dragón. La diferencia de otro lado que nos tenga que preocupar demasiado. El 5-3 en torres yo creo que es mucho más preocupante. Pero claro. Ahora fíjate que con esa muy buena rotación a la top lane. Team Solomid vuelve a tener el control de la zona de dragón. Y eso les pone por delante de Cloud9. A ver cuál es el próximo movimiento de los chicos del equipo rojo. Cuidado porque están viendo que Team Solomid está ahí. Y ahí está la ulti de Sivir. Intenté iniciar Cloud9 en el gancho. Bueno, pillan a Dairus. Tiene que salir con el estello. Biersen hace un poquito de daño con ese salto. Y el fuego. El pescado de High no es muy allá. Y al final no muere nadie. Pero ni morir. Ni estar cerca de hacerlo. Ni nada de nada. Dragon que está vivo. Team Solomid que... Bueno, porque ando un poco. Es verdad que Biersen acaba de perder el buffo azul. Pero me parece un buen momento para intentar ganar el objetivo. No lo sé. Y Santorin también lo cree. Nos han echado bastante. Aún así, Bolt está relativamente cerca. Y tiene la furia peligrosamente cargada. Pero bueno, parece que no tienen lo que hay que tener en Team Solomid para hacerse el dragón entre dos. Cloud9 vuelve rápido. Además, la línea de top se les está pusheando a su favor. Al igual que la de bot. Así que es un buen momento para los chicos de Cloud9 de intentar forzar este dragón. También tienen un control relativo de la calle central. Así que esto debería ser el dragón para Cloud9. Muy bien jugado. Aunque Santorin puede intentar robar. Y al final... No. Dragón para Meteo. Segundo dragón para Cloud9. Y Team Solomid que tendrá que disputar el siguiente. El tercero sobre todo es más importante. Hay que tener en cuenta la combinación de la velocidad de movimiento que igualará la de Janna. Y hombre, sí virtualmente va a aportar ese plus adicional. La partida hará en un minuto 25. Muy guarado todo. Y no estamos viendo a nadie dominar claramente tampoco. No, pero aquí ya es cuando Cloud9 puede marcarse un SK. O un pass absolutamente cualquier cosa que intente Team Solomid. Si van a hacerse el Nashor los intento parar. Pero no quiero saber absolutamente nada de ellos hasta que no tenga el quinto dragón. Este es un meta también que favorece muchísimo a Cloud9. Un equipo típicamente muy muy bueno en el control de objetivos. Así que no te extrañe que el plan para ganar a Team Solomid sea ese. Ignorar a Team Solomid hasta que tengan el quinto dragón. Y tengan una ventaja lo suficiente como para aplastarlos en pelea pase lo que pase. Será interesante ver cómo quieren plantearlo. También tienen el control de ese rojo. Perdón, de ese azul. Team Solomid lo sabe. Otro guardián de visión por parte de Lemon Nation. Corazón de hielo ya completado por parte de Meteos. Y me gusta muchísimo la build que se está haciendo balls. No ha optado ni por trinidad, ni por mazo helado, ni embrutecedor, nada, nada. Está optando por un art 100% piedra. Ese hábito del espectro muy probablemente va a ser para un velo de la de la muerte. Y Cloud9 que por cómo está jugando nos dicen que quieren este azul y que lo quieren mucho. Bueno, a falta de dragones para Team Solomid intentan conseguir otra cosa. Por cierto, Wall que se ha metido en un poquito del fregado. El azul que ya lo hemos agarrado. No cae demasiado rápido. Cloud9 que quiere ser más invasivo. Pero al final yo creo que sí que lo van a conseguir. Ahí está. Team Solomid se queda el azul probablemente para Vierksen. O no, sí. Azul para Vierksen. ¡No! ¡Lo ha robado Meteos! Pues no. La arañita, madre mía. Vierksen lo hacía a Meteos con esa araña que avanzaría reptando hasta el bufo azul para quitarle dicho objetivo a Vierksen entre los dedos. Ya lo tenían casi asegurado. Y cuidado, que ha sacado Dairus. Está tolo. Y ahí está la última y también de Sneak y quiere iniciar Sivir. Saltaba Vox no al mejor lugar. Está en un lugar meteo muy malo. Tiene que salir con el Rappel. Y aparecía Vierksen un poco más de castigo. Buena última Lemon Nation. Pero el primero que muere es él. Kill para Dairus de nuevo. Se cae en ARK. Kill para Vierksen. Resay que cae. Pero se va a llevar Vierksen uno kill. No. Al final el Wendt Artel. 3 por 1 para Team Solomix. Quiere llegar el Wendt Artel. No lo va a hacer con los cohetes. Lo sabe. Y al final el mejor objetivo que es intentar sea inhibidor. Y yo creo que pueden hacerlo. Debería ser el primer inhibidor. Al menos la primera torre de inhibidor del partido. Vamos a ver si Sneaky puede hacer uso de esa Sivir para intentar alejarlos un poco. Pero ya vemos como esa torre cae muy muy rápido. Se nota también la trinidad que tiene Dairus. Se lleva en la torre y lo dejan estar porque Vox está a punto de aparecer al igual que Hai. A ver si nos pone la repetición de esta teamfight. Pero muy bien jugado. Especialmente por parte de Vierksen. Ha hecho muchísimo daño. Con esa ARK y también Hai. Esperando mucho caos. Especialmente a Luzboy. Pero no le ha servido demasiado. El Millenar de Cloud9 que todavía sigue sin poder matar a nadie. Algo importante. Llevarse algún que otro kill con Fizz. Y el Mejais de Luzboy que estaba peligrosamente stackeado. Aquí tenemos como empezaba todo. Hai tenía que utilizar ese salto. Otro pescado malo. También fijaros el daño que recibirían tanto Lemon Nation como Vox. La frontline cae muy rápido. Intentaba destello más ulti sobre Wild Tartel. El bueno de Vox. Pero no lo conseguiría. Wild Tartel en toda la teamfight está pegado sin demasiados problemas. Hai como comentábamos dejaba a Luzboy muy tocado. Pero claro. Si Wild Tartel no tiene persión. Es que lo revienta. Cuenten. Ni ese de Nashor. Una idea un poco desesperada por parte de Cloud9. La tienen que abandonar directamente. Aparece rápido Team Solomir. Pero esto le regala el inhibidor a Team Solomir. Sí, sí. Le hacen push. El problema es que gastaba Dairus el teleport. Y no parecen demasiado convencidos. Aún así Wild Tartel avanza por la calle central. Parece que Cloud9 quiere buscar pelea. La verdad es que en ese sentido no están dominando en ninguna de las facetas a Team Solomir. Yo creo que sobre todo en gran parte tanto por Biersen como por Wild Tartel. Que lo están haciendo muy bien. Lemon Nation que puede estar cazado. Y al final no es que puede. Es que lo está. Saltaba Dairus también. Bien, llega Biersen. Otra kill para Ari. Y tiene que seguir. Tiene que saltar la vuelta al Santorin. La tenaza sobre Vol. Está tocado. Doble kill para Biersen. 5-4 con Ari. Madre mía. 9-4 para Team Solomir. Que se va a llevar ahora sí que el primer inhibidor. Y cuidado porque la partida puede ser inhibidor y Nashor a la vuelta. Este Nashor sería un poco más arriesgado. Yo creo que lo más aconsejable, Quentin. Quentin es ir a por el azul, controlar la zona del dragón. Incluso meter un poco de presión en botlane. Apretar a esa torre de tier 2. Y cuando te la hayas llevado te planteas el dragón. Aún así la base de Cloud9 ahora mismo está herida. Ese inhibidor de la calle central que ya no lo tienen. Y Cloud9 que solo le ve una salida a este partido que es el Nashor. Santorin utiliza la ultimate para ir hacia el azul. Está acercando peligrosamente Rek'Sai. Teleport también de Vols, Quentin. Esto es Alolin. Y a ver qué es lo que hace Santorin. Robar un Asos sería una buena aparición en el CS norteamericana. ¡Ahí está! ¡No! ¡No lo roba! Y posiblemente muera. ¡Toma ya! Esa kill es para High. Y el gancho también de Lemon Nation. Entra Dairus. También está Bielsen. A ver cuántas se llevar. Y esta vez parece que no va a ser ninguna. ¡No! Kill por la buen tarte. Le sacan también el estello. Otro salto de Bielsen. Kill por el Lemon Nation. Le saca el flash. Creo que no tiene daño suficiente. Con un salto. Y él también lo cree. Así que vuelta hacia la base. Gran partida de Team Solomid. Pero Nashor para Cloud9. Cuidado. Un Nashor que probablemente tan solo les va a servir de... Te diría más de defensa que de ataque. Vamos con la repetición de lo que sucedía en ese Nashor. Santorin que se metía con todo. Me ha sorprendido que no se lo pudiera robar. Con la E daño verdadero más del aplastar. Tenía una buena mano. Pero al final Cloud9 se han coordinado mejor. Dairus también recibiría mucho castillo. Sneaky que pegaría todo lo que le dejaban. Hasta utilizar el destello para borrarse de la pelea. Pero te digo. A pesar de que Team Solomid ha tirado ese inhibidor de la calle central. Que las líneas están puxando a su favor. Cloud9 con este Nashor. Y el dragón que se van a llevar casi seguro ahora. Se ponen una mano muy peligrosa para Team Solomid. Esto es el tercer dragón ya. El quinto está cada vez más cerca. Como es evidente. Y eso no son buenas noticias en absoluto para Team Solomid. Ese inhibidor de la calle central. Ahora con el Nashor no se va a notar tanto. La verdad es que TSM no creo que ahora en estos minutos pueda sacar mucha ventaja de la situación. Teniendo en cuenta ese Nashor. Pero esto cada vez pinta mejor para Cloud9. Que no lleva demostrando lo que esperamos de ellos. Aunque si es verdad que son los dos mejores equipos. Esperamos un poquito más de superioridad. TSM lo está haciendo muy bien. Pero yo te diría que esto no pinta muy bien. Porque si lo quieren llevar a late. Al final va a ser Cloud9 el que salga ganando. Vamos a ver cómo afronta esta situación Team Solomid. Y cómo sacan ventaja. Aunque en estos minutos complicados. Sinceramente no tiene buena pinta. A ver. Para Cloud9 por mucho que hayan conseguido el varón. Si os fijáis es un varón más que nada de transición y de aguantar. Bueno pero es un varón que te da unos minutos para respirar. Claro, claro. Pero es que después de eso vuelves a lo mismo. Pero ya con tres dragones. Pues que mirad ahora mismo las diferencias de oro. La diferencia que entre Hai y Bjergsen es bastante, bastante abultada. Aproximadamente unos 1.600 solo en la calle central. Entra de carries. Sí que es cierto que Sneaky está por delante de Wild Turtle. Una cantidad menos significativa que la diferencia que teníamos entre 1.000 laners. A nivel de objetos eso aún así se nota. Y vemos como Sneaky tiene las últimas palabras. Este trobo empírico también terminado. Un bailarín. En partes de la sanguinaria y lo que parece ser un pico. Para las últimas palabras para Wild Turtle. Pero aquí yo creo que lo más dramático de toda la partida. Es la paliza que se ha llevado en medio Hai. Y cuidado. Ahí va Bjergsen. Buenísimo el Chantana. Meteos. El Macafuego le saca el Rappel. Quiere saltar Hai. El pescaron es muy allá. Buena ulti el Ubi para proteger a Suadekar. Y lo malo es que está Dairus solo. Santorin tocado el Mega de Roque. Casi mata Hai. Y al final Santorin que lo consigue. Dairus que se puede caer. Y es Bjergsen el que consigue el kill. Irelia muere. El Rappel de medios. A ver Santorin. Doble kill para Sivir. Le sigue Wild Turtle. Un hit más. Lemon Nation le salva. Pero él va a morir. Doble kill para Bjergsen. Tres por dos. Para Team Solomid. Wild Turtle que creo que no llega. Él también. Y momento de pusear bot. Muy bien ahí por parte de Team Solomid. Y eso que el túnel que ha tirado Santorin no era especialmente bueno. Lo dejaba muy por detrás de la teamfight. No ha podido hacer demasiado. A ver si nos pone la repetición para que podamos verlo al detalle. Una vez más Hai. Que no ha podido hacer mucho. Utilizaría a Sezonias para conseguir un poco de tiempo a la torre. El objetivo. Lo importante. Se lo va a llevar Team Solomid. Torre de bot que pone el 7-3. Paliza que se están llevando en ese sentido. Cloud9. Los chicos de Team Solomid que todavía conservan toda la línea de torres de Tier 2. Y Bjergsen que ya está demostrando que ha venido en este split para revalidar el título de campeón. 7-0-6. Presenta en 13 kills. Y aquí tenemos la repetición que he comentado. Fijaros en el túnel que tira Santorin. No es especialmente bueno. Aún así se pone a la espalda. Le mete algo de presión a Sneaky. Meteos y Bolt recibiendo muchísimo castigo. Hai que estaba a medio explotar gracias a ese Mega Death Rocket. Y Bjergsen que con ese orbe hacía muchísimo castigo. La Ultimate de Bolt no servía de demasiado. Y aquí Lemon Nation sabía que se tenía que sacrificar. Las suertes que le tiraban la extenuación a él y no a su carry. Así que se sacrificaría gustoso Lemon Nation. Por cierto, un Lemon Nation que va con Gloria Justiciera con Thresh. Un objeto que ya lo comentábamos. Empezaría a ver bastante los supports. Realmente de ese tipo. Últimas palabras ya para WildTartle. Pero es eso. Si Cloud9 sigue consiguiendo dragones. Siguen dentro de la partida. Si no fuera... Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con ti. Si no fueran 3-0 en dragones. Te diría que esto ya está acabado. Pero claro. Y te voy a decir más. Les da vida. De conseguir el quinto dragón, Rarum, podemos ver una pelea, ganarla o empatarla y rushear base. Sí, sí. Y sería prácticamente la primera. Porque... De dragones que el rushe de torres e inhibidores es espectacular. Si os habéis fijado en ese teamfight, estaba Cloud9 todos muy unidos en un núcleo de 5. Y tenías tanto a Dairus como a Santorin por un lado y al resto por el otro. Parecía que en un principio iban a hacerle bastante grupo, bastante persona en medio. Pero sin embargo, aunque en mi opinión Dairus estaba un poco desposicionada. Al final les ha servido para destrozarles por detrás. O sea, ha llegado Ari y Jersen, que está enorme. Y han destrozado un teamfight que por otra parte, por lo menos en cuestión de teamfights, TSM dando una elección hoy a Cloud9. Vamos a ver si consiguen otra vez lo que decía antes, llevarlo al late. Pero no se lo están poniendo nada fácil. Este inhibidor que no se iban a poder defender. No, no lo creo. Si te voy a decir más, para mí ya no solo es Team Solomir, sino que el gran causante de lo que está ocurriendo es Dairus. En línea lo ha pasado fatal en ese swap. Pero en pelea él se está tirando, está zoneando él en gran parte solo al equipo de Cloud9. Es verdad que luego están muriendo. Pero tanto él como Santorin están cumpliendo su rol de frontline estupendamente. Porque, ¿qué presión está teniendo Biersen y Wild Tartal? Biersen no se ha visto obligado a comprar un Z en ningún momento. Wild Tartal, objeto defensivo, eso existe. También es verdad que tiene a Yana con él, de babysit y tal. Pero está claro, miren los tres objetos que tienen. Y vamos a por otro, con ese espadón. Va sanguinaria, me imagino. Y ahora hay que ver qué pasa con esta base, con el inhibidor. Porque lo tiene muy claro Team Solomir, que le podemos pegar. Wild Tartal además tiene uno de los mejores personajes para eso, como es Jinx. Por cierto, metes ahí que recibía el Charm, madre mía, qué tortazo. Y ahora es cuando se tiene que tirar. Ahí va Dairus. O no, no va. Pero el inhibidor sí que debería caer. No se va a arriesgar aquí una Team 5 contra 5 porque podría significar el partido. El inhibidor que está muy, muy toque. Y cuidado, Lemon Nation ahí. Pero sin demasiados problemas debería ser inhibidor de medio para Team Solomir. Tampoco es un agravio muy claro para Cloud9. Porque el dragón aparecerá en menos de 10 segundos. Pero claro, si se lian a perder otra torre de inhibidor, aquí sí que ya estamos hablando de problemas mayores. Se están haciendo un poco de pantalla. Yo creo que Team Solomir tampoco quiere el engage, a no ser que sea con un error de Cloud9. Dice, nosotros seguimos aquí pokeando, pero no vamos a dejar que gane el dragón. Y a la vuelta nos lo hacemos nosotros. La sensación que me ha dado. Está siendo muy listos. Sí, sí, eso es lo principal. Un equipo más duro que lo que estábamos viendo. Este dragón va a ser seguro para ellos, la verdad. Va a ser el primero de la partida. Verá que no les va a dar tampoco un salto de calidad tremendo. Más que un salto de calidad es lo que le quitan a Cloud9. Sí, también es la opción. Y Cloud9, que va al Nashor, podría ser el segundo. No le van a dejar tan fácilmente. Nada, limpiar un poco y poco más. Dairus tiene teleport además. Rek'Sai tiene ultimate también. Así que está bastante difícil. Aún así es posible que podamos tener algo de pelea. Moviemia es hechizar. Medio pixel. Boltz tiene que cargar esa forma de meganar. Pero claro, mientras tanto el control de la caída central es para Team Solomir. Y es ahí donde han tirado ese inhibidor. Y vemos por dónde está la oleada de súbditos. Y ahora es jugar con eso, con la ventaja de los super minions. El tema está en que ahora mismo Cloud9 le guste o no le guste. Para ganar esta partida van a tener que ser ellos los que busquen la pelea. Porque Team Solomir solo con la ventaja que tienen ahora. Es básicamente aguantar, aguantar. Y siendo más listos solo por limpiar oleadas y digamos gestionar mejor la ventaja que tienen. Es verdad que en dragones no, pero a la larga lo van a conseguir. Cloud9 que tiene un Nashor opcional. Por cierto, Biersen que vuelve con un Rabadon ahora terminado. Y sinceramente tampoco sé qué puede hacer aquí por el lado rojo. Porque opciones son las de iniciar. Pero una pelea que posiblemente pierda. En este Nashor desesperado. Dairus, Santorin y Luzboy lo están viendo. Y tampoco sé si la mejor idea de buscar pelea. Lemonation recibe más que a fuego. Bueno, él y varios más. Mira dónde están los minions en la calle central. Sí, sí, sí. Ahí va Meteor. Llegaba con el destello. Dairus esquiva el gancho. Entra Santorin. Buena última y por su parte tiene pescado. Kill para Sneaky. Pero ahí es donde llega Biersen. Una kill para él. Otro chal que no impacta. Le sacan el curado a Sneaky. Y el kill es para WildTartel. Doble. Buscan también a Hyde. 3 por 1 para Team Solomir. Doble kill para WildTartel. Y ahora sí que sí. Se acabó. Cloud9 va a empezar perdiendo en este split de primavera. Team Solomir que vuelve a ganar al equipo norteamericano en casa. Y gran partida de Biersen. 8-0-8 legendario. ¿Y cuántos puntos en el fantasy me llevo? Los mismos que con Santorin. Será que lo ha hecho mal, oye. No realmente esperaba algo más de él contra Xay. Pero no ha hecho nada mal. Partidaza, partidaza de Biersen. Yo creo que es jugador destacado junto con WildTartel. Pero es lo que comentabas antes, Quentin. Esto también es muy mérito de Dairus. Muy mérito también de Santorin. Que les han dado el margen que necesitaban para pegar. Al igual que el Usboy. Pero vamos, los carries de Team Solomir en esta partida increíbles. Dairus que no tienen la papeleta fácil, Ergarun. Porque comenzaba por debajo de nada. Hay que hablar de todo un poco. Y la verdad, para mí el punto fundamental, primero.